¿Sí? Ni se te ocurra hacer sufrir a Carolina, como hiciste sufrir a Bárbara porque te juro que te maté. Mirá, por empezar, Carolina no es mi novia. Así que yo diría que te guardes todo lo que tenés para decirme. Ella te ama desde el primer momento en que te vio en la foto de Verona. Julieta. ¿Qué? Soñé con vos. ¿Cómo? Soñé que nos encontrábamos en Verona. Te repito, no hagas sufrir a Carolina, por favor. Yo tampoco te voy a permitir que hagas sufrir a Carolina. Ya que ganaste, cuídala. No, no. La semana pasada. ¡Gracias! Gracias.